Una nueva pregunta por qué tengo cuadernito de diablito y dos, gente, el maratón no sigue en pie, ¿ok? Llevo nueve o diez veces intentando subir este video, editándolo y la verdad es que para dictar nueve o diez veces un video es todo el día y parte del día de ayer y no puedo subirlo, no puedo subirlo, YouTube no me deja, así que voy a hacer este video, este capítulo número tres, lo más resumido posible, como que dure unos tres minutos o vacilo mucho para que sea lo más resumido posible y a poderme desquitar este capítulo e irme al siguiente, señores, el siguiente voy a tratar de subirlo mejor, obviamente con menos sonido o sin sonido y algo borroso, pero pues me quiero subir este capítulo ya porque me han estado agobiendo todo el día así que, gente, el maratón no sigue en pie, ya va a ser el siguiente día, sé que no subí el maratón, no subí el maratón nunca este día pero no voy a dormir, el maratón acaba hasta que yo me duermo, ¿ok? Mejor dicho, me duermo hasta que acaba el maratón, así que, gente, si nada más que decíamos, una reacción del capítulo dos minutos vamos a hacer para que con este minuto y más los dos sean unos tres, ¡ahí va! Se me hace un rato que el anime esté como que muy de horror acá al inicio y a fin de cuentas va a una escuela de hechicerías hola Haworth qué buen diseño el personaje así, o sea, tiene como que su uniforme igual que, pues, por el siguiente supongo, ya que tienen el mismo los dos pero pues el hecho de que tenga este, pues, su parte roja como si fuera una, es una mala bufanda, tiene algo también por abajo en sí porque trae las manguitas, no, no me di cuenta de verdad, igual que es a mí una mala bufanda roja, pero pues ahí tiene rojo, por ejemplo es muchísimo el diseño que le dieron sí, vean, tiene las mangas, entonces como que es otro su trabajo del uniforme es como que estoy hablando de algo y rápido me lo responden qué rando, pero ayer la personalidad es que, bueno, la morren de primero también o no sí, no digo, por mi forma supongo mamalón el outfit ay cabrón oh, muy bien, recién la tiempo me gusta muchísimo que le han dado ese arma, o sea, está chiquita y una chita y X, pero pues está muy bien, ya que pues el cabrón no tiene todavía, pues, de hechizos si es que va a tenerlos me gusta mucho la fluidez de cómo se mueven los personajes, igualmente eh, puede haber mejores poder probándose, pero me siento muy cómodo con eso ahhh, me está muy chido esto es de ser muy perronas como una, un arma o algo de todo, o sea, es un, una pistola vamos a llamarlo porque pues hago algo que dispara yo también quiero mi martillito con un corazón pintado su madre ojo, tiene que llegar nada, es que la ha muerto es como que de primera vez que todo el mundo cae bien la quería pegar chingada madre, a mi me vale verga es que sí, güey, así se hacen las cosas que buenos dibujos, ya nomás la chica su madre que está pasando o captura especial yo entro que de esa manera, uy qué feo captura especial, ya es el mundo uno falleció ¿Qué?